hey compañeros cómo están bueno les traigo uno bueno hoy les traemos uno bueno ahorita quiero presentarles estoy con un compañero aquí en el área de sonzonate por decirlo así que tenía este problema así que venimos medio ayudarle así que vamos a ver qué está pasando piense que este carro ahorita el cliente tiene una queja según según el cliente hay veces que le aceleraba a veces no cuesta que arranque hemos estado viendo un montón de cosas con este carrito pero quiero que vean algo perfecto hasta ahí llega vaya por eso lo tengo encendido vaya que va a pasar nos vamos a ir nosotros ahorita directo lo que es voy a apagarlo quiero que ya no está acelerando así que hoy vamos a seguir algo quiero que vean 2008 nissan centra así que qué vamos a hacer vamos a ir a ver los códigos vaya quiero que vean todo lo que tiene este carro así que yo creo que muchos de estos es problemas de computadora se van a dar cuenta por qué pero vamos a trabajar lo que es el p 21 27 que es el que nos vamos a enfocar ahorita porque le digo esto porque nos vamos a ir a hacer algo ahorita vaya creo que todos les he dicho lo siguiente nos vamos a ir a datos en vivo para reconfirmar este problema vamos a ir a estos datos y que vamos a hacer vamos a ir a las señales principales y que quiero ver quiero tomar nada más lo que son los app creo que aquí no están perdónen creo que ésta está hasta abajo quiero ver donde dice o del señal para quiero ver aunque aquí está quiero que vea cuando está ok hacerle al pedal position 1 levanta 4 y tengo 0 el siguiente vaya fíjense que antes de cualquier cosa antes que me digan que está pasando vengo desde esto ya dos horas traje unos repuestos ya los traía en realidad pero nos dimos cuenta de que no era eso porque razón porque eso ya los tengo yo de prueba así que por eso les voy a enseñar ahorita que sucedió vaya vamos a ir a hacer ahorita unas pruebas principales y para eso a ley necesito como decimos como decimos ok vaya me van a disculpar el teléfono me pidió una actualización y cortó el vídeo pero vaya nos vamos a ir a la michael de 0 8 no ese es otro código pérenme el código que nosotros necesitamos ver ahorita es él tiene que lo estoy buscando ahorita aquí el 20 y 27 vaya pero como ustedes ya vieron el p 21 27 me va a decir directamente pedir al circuit y algo pero por cuestiones ya de de experiencia en cierto en cierto detalle de 21 27 si exacto este es vaya quiero que vean algo me está dando lo que es voltaje y aquí viene algo bien interesante vaya acelerador 2 me tengo cuando lo tengo suelto y cuando lo tengo full fui presionado tendría que tener 0.6 0.9 3.9 4.8 que tengo en el escáner 0 porque le digo eso y esto vamos a ver vaya antes de cualquier cosa quiero que vean que vamos a ver porque aquí solo tengo que hacer dos cosas tengo que ir a ver señales principales creo que tiene dice que que es suelto sin apretar apretar el acelerador yo debería de tener 0.6 vaya yo siempre explicado algo que es lo que no quiero ver ceros 0.00 quiero ver cero puntos por lo menos un número cuando igual que el que está arriba 0.75 así quiero ver yo también 0.66 pero si yo veo 0.0 y un número estará ahí está malo vaya voy a apretarlo y cuando digo apretó el pedal quiero que vean el de arriba cambia cambia 4 Tengo 4.55 eso me hace entender que yo tengo un movimiento mecánico que está pasando ya dos cosas línea cortada computadora no está respondiendo o el mismo sensor bueno entonces vamos a ir a ver colores de línea que eso me interesa ahorita porque donde vamos a estar está un poco oscuro y no sé qué tan fácil o difícil se me va a hacer enseñarles esta parte vaya quiero ver dijimos que estamos en engine performance me recuerdo en qué página estaba que así que vamos a irnos a buscarlo ok aquí están ok quiero que vean algo por suerte el diagrama me da las dos opciones que me está dando sensor 1 sensor 2 cuando digo sensor 1 sensor 2 así que me puedo enfocar en la línea de 1 vaya que voy a tener yo en teoría yo tendría que tener dos líneas principales estas dos que yo estoy poniendo la de en medio donde está esta pequeña que está aquí esa me indica a mí que es señal esa no la voy a tocar ahorita por ahorita yo tengo que ir a buscar ahorita mis 5 voltios de referencia y mi tierra si yo tengo esas dos entonces voy a tocar esa si yo no tengo nada de eso en estas automáticamente yo voy a ir a ver qué está pasando así que vamos vamos a ir a hacer esa medición y antes de todo quiero que se vea quiero que vean algo quiero ver voy a ir a buscar el café con amarillo y la negra rosada vaya si yo me voy donde dice black pen que es la rosada es mi tierra y mi línea café con amarillo tendría que ser mi alimentación de 5 voltios así que vamos a ir a ver eso ahorita vaya no sé cómo vamos a hacer esto ahorita y déjenme ver yo aquí tenía algo tenía aquí está vaya ahorita me están alumbrando pero vamos a hacer algo con ustedes ahorita vaya vamos a quitar este este ya no lo vamos a ocupar porque razón porque todas las mediciones quiero que vean que qué incómodo estamos ahorita vaya vamos a hacer desde aquí que voy a ocupar vamos a ocupar el bendito power pro hoy y ya que me están alumbrando voy a tratar de quitarlo y vaya perfecto que voy a ir a hacer vaya dijimos que la línea café con amarillo es esta que está acá y ojo ésta ya estaban así de hecho creo que este carro ya viene un poquito tocado así que vamos a ir a a chequear esas vaya venga déjenme quitar este vaya 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 voy a ir a chequear lo que es la café y la negra con con rosado estas dos son las que me interesan a mí ahorita y ya que ésta está media peladita voy a ocupar esta que está acá y si voy a ponerla en la negra con rosado por qué razón esa es mi línea negativa aquí quiero ver negativo así que vamos a empezar a hacer las mediciones vaya quiero que vean algo vaya vamos a a poner ahorita en ok a mí no me gusta ese sonido y quiero que vean algo si alumbra en verde tengo 0.02 ese es tierra ese fue en tierra vaya voy a dejar ese de ahorita y nos vamos a ir a lo que es lo el siguiente vaya y como éste si está está aquí cortado vamos a tocarlo acá y quiero que vean por esa razón le grabé esto y quiero que vean cómo desaparece no lo estoy haciendo yo el el solo está haciendo eso vaya la pregunta del millón entonces qué está sucediendo que yo tengo dos opciones o es que esta línea es esa esa línea está aterrizada en tierra o la computadora está haciendo eso vaya pero para eso quiero que vean algo y quiero que vean que tengo pilotos puestos vamos a ver y quiero que vean 5 vaya esa es mi alimentación vaya voy a hacer algo quiero ver estoy pensando fíjense que voy a ir a desconectar la yo debería desconectar la computadora y ver si se va si se va ese 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 negativo en realidad yo tengo algún defecto vaya antes de cualquier cosa voy a dejarlos aquí y voy a ir a hacer eso y voy a ir a hacer eso y voy a ir a hacer eso ok ok vamos a ir a hacer la medición ya lo quite vaya vamos a hacer algo y quiero que vean voy a tocarla no hay nada desapareció voy a intentar hacer esto pero no logro hacer que el bendito teléfono detecte pero quiero que vean algo no hay nada absolutamente nada no está no está alumbrando así que no tengo nada me voy a ir a hacer lo siguiente voy a bueno les voy a hacer honesto tengo cortada la línea vaya les voy a enseñar algo fíjense que yo ya tengo cortada la línea y les voy a ser bien honesto porque corté la línea lo hice porque simplemente desde que mido yo aquí veo si tengo en realidad negativo aquí o tengo negativo en la computadora tomen mi palabra yo ya les dije no les voy a enseñar algo que no esté malo así que esta línea pone negativo en ciertos momentos lo pone en ciertos no así que que voy a hacer simplemente vamos a eliminar en vez de cambiar la computadora les voy a enseñar algo vaya vaya y para enseñarles que vamos a hacer es lo siguiente vaya quiero que vean algo yo siempre les he dicho que podemos compartir y que no podemos podemos compartir podemos compartir tierra y puedo compartir lo que es voltaje de de alimentación eso puedo eso sí puedo hacer porque porque no cambia como detecta la computadora que esto está malo es simple por la señal les recuerdo que si la computadora no está recibiendo la señal del app simplemente que va a ser ella inmediatamente le va a dar código así que que voy a hacer voy a ponerle el 5 voltios del sensor 1 al sensor 2 si me funciona totalmente yo estaría ahí como engañando la computadora en este momento vaya les recuerdo la última vez que hizo en uno de estos no funcionó en este caso cuando es 5 voltios si la mayoría si funciona y no tendríamos problema porque razón porque la línea no está aterrizada en tierra simplemente es que esta computadora está dañada así que vamos a hacer eso ahorita voy a agarrar de la de la línea rosada no anaranjada perdón vamos a hacer un puente entre la línea café con amarillo solo hay algo y aquí si tiene que estar seguro de algo si usted me puentea con el negativo usted va a terminar de arruinar esto ya no habría forma de solucionar esto así que vamos a hacer eso ahorita le digo eso por cuestiones de que no alguien haga un puente y después me esté diciendo de que se le terminó de arruinar vaya que voy a ocupar voy a ocupar este este animalito por simple cuestión que se me hace más fácil vaya que que vamos a hacer ahorita vaya vamos a buscar los 5 que son esos que están acá ahí están vaya voy a buscar esos 5 esos 5 son los que yo voy a inyectar a lo que son el app vaya vamos a ver que hoy sí me está costando un poco más por la posición en la que está esto voy voy a cambiar de mano vamos a ponerlo acá y soltamos vaya yo quiero ver que tenga mis bueno vamos a alejar esos 10 que quiero ver que ya tenga 5 acá a ver tengo 5 si yo estoy haciendo esto malo ya saben lo que va a pasar miren esto no es correcto para nada es correcto pero estamos en centroamérica así que todo es válido todo es válido así que vamos a ver hoy voy a tratar de ponerlo bien ahí y simplemente voy a tratar de chequear hoy que tenga 5 vamos a ver si pueden verlo ustedes fíjense que hoy no estoy grabando con la gopro por cuestión de espérame ahí está ahí está fíjense que si ahí están vaya donde se lo voy a demostrar que están ahí vaya voy a conectar el escáner y este en teoría ahorita los app tienen que funcionar vaya voy a quitar este vamos a darle retry fuera que difícil esta vez se me hizo este antes de irme a datos en vivo necesito borrar códigos arrancar este motor y vaya quiero que vean que hay códigos perfecto los que queden ya no es que no nos importe pero ahorita este es el que nos interesa ok borramos perfecto se fue bueno nos vamos a ir a dar la data y vamos a ir a buscarlos señores señores como está ahí 0.73 cambio cambio la situación vaya voy a quiero que vean algo no sé si voy a poder hacerlo de las dos maneras pero voy voy a tratar de hacerlo por lo menos que vean cuando estoy acelerando pero creo que no es necesario con tan solo que ustedes vean que aquí va a cambiar estos números quiero que vean perfecto que tengo ahí cuatro puntos y algo que tenía antes ceros ojo estoy viendo que espero espero que estén viendo esto esto simplemente como les digo espero estar solucionando o ayudando a quienes están están comenzando por decirlo así perfecto ahí está ya no ganamos este billetito vamos a tratar de arrancar cuesta que arranque a veces perfecto quiero que vea hoy vaya que estaba pasando de nuevo habíamos perdido lo que era la señal de la pp2 así que creo que hasta aquí llegaríamos con esta prueba que es lo que necesitamos hacer cambiar compu no lo vamos a hacer en este momento porque podemos porque podemos porque podemos compartir podemos compartir porque razón porque no estoy interfiriendo con la bendita señal quien está monitoreando la computadora está monitoreando la señal directamente de él quien no puedo modificar es señal ahí si estaríamos fregados así que llegamos hasta acá con este espero que les guste y si no pues nos estamos viendo a la próxima ojo estamos aquí como decimos ayudándole al amigo aquí que tenía el problema que tenía el problema y si no nos estamos viendo a la próxima ojo estamos aquí como decimos ayudándole al amigo aquí sinlife y si no es una stigma así que jóvenes nos estamos viendo la próxima si no es la célula si no es 하나 no es una importapptogn으면arbeit así que jóvenes nos estamos viendo la próxima bis sonst